Esto es MujeresSinEdad.com, la red de mujeres que eligen lo que les apetece. ¿Os suena cuando os dejáis para último momento lo que os gusta, lo que os hace feliz, lo que sentís? ¿Colocáis por delante el bienestar de los demás? Seguro que os suena a todas. Pues voy a hablar de lo contrario. Voy a hablar de hacernos caso. Que ya toca. Dice la sabiduría oriental que el logro de la madurez es llegar a ser madres de nosotras mismas. Me parece una frase muy sabia. Ya somos capaces de cuidar de nosotras, de cuidarnos también emocionalmente. Sí, sí, ya hemos cumplido. Ya hemos sido buenas madres, buenas trabajadoras, buenas, uff, tantas cosas. Es nuestro tiempo. Es el momento de un sano egocentrismo. Quiero decir que es el momento de escucharnos, de hacernos caso, de tenernos en cuenta. ¡Hazte caso! ¡Gracias!